qué en un vídeo de cómo instalar forge mods saber texturas etcétera para toda la gente para toda esa gente que no sepa hacerlo y que le interese o que quiere hacer una serie o que le apetezca simplemente instalarse mods para echarse una partidita no sé mientras te tomas un cafecito así en plan pues te me instalas unos mods y te me juegas y te me disfrutas dale play bueno chicos como os he comentado antes voy a explicar cómo poder jugar con mods en minecraft en la última versión para la cual se puede jugar con mod lo primero y más importante de todo sería tener el minecraft instalado una vez que nos aseguremos que tenemos el minecraft instalado y actualizado a la última versión lo que tenemos que hacer será abrir una pestaña de nuestro navegador favorito en mi caso será firefox lo siguiente que tenemos que hacer será meternos en la página files punto minecraft forge punto net vale no os preocupéis si no tenéis las páginas o nos da tiempo a copiarlas os voy a dejar abajo una descripción con todas las páginas que vamos a utilizar dentro de esta página en la parte izquierda esto le damos a aceptar a todo porque si no no te deja hacer nada podemos ver las versiones para las cuales tenemos forge para última versión a la que se puede jugar es a la versión 1.12.2 ahora tenemos que ver aquí que pone downloads for minecraft forge mc 1.12.2 de acuerdo y aquí tenemos dos formas de descargar una que sería la última versión que aún puede tener bugs y errores y otra la versión recomendada y que sería lo siguiente que tenemos que hacer para descargarlo muy fácil le damos al windows installer se nos abrirá una página de publicidad que muy inteligentemente tenemos que dejar que cargue hasta que ponga aquí skip que significa saltársela y una vez le das a skip se te abre una pantallita emergente donde puedes ver guardar archivo que se guarde el archivo ya tenemos minecraft forge descargado en nuestro sistema si no sabemos cómo llegar a la carpeta de descargas en la cual tenemos descargado forge os voy a contar un truco muy fácil cogemos en nuestra pantalla de escritorio clicamos con el botón derecho y nos abrimos una nueva carpeta que muy inteligentemente vamos a nombrar ya forge y mods abrimos la carpeta y como podemos ver en la parte izquierda aparece una especie de árbol en la cual podemos encontrar descargas clicamos y aquí estamos en descargas es un acceso directo una forma muy fácil de llegar a ella dentro de esa carpeta podemos ver como yo ya me he descargado varios mods para verificar que funcionaba el sistema y tengo forge 1.12.2 que es el que me acabo de descargar yo recomiendo que vayamos apartando todo lo que nos vayamos descargando para minecraft en una carpeta por eso muy inteligentemente hemos cambiado el nombre de esta carpeta cogemos estos dos archivos control x control v y ya los tenemos en nuestra carpeta de archivos necesarios la carpeta de descargas no la cerramos porque la vamos a tener que utilizar asiduamente volviendo a nuestra carpeta de forge y mods cogemos y seleccionamos el archivo ejecutable de ford clickeando dos veces encima de él una vez clickeado se nos va a abrir esta especie de aplicación en la cual tenemos que seleccionar el tipo de ford que queremos que se nos instale cliente servidor o extract para nosotros si vamos a jugar localmente en nuestro ordenador yo os recomendaría install client vale de forma automática el ordenador encuentra la carpeta de minecraft y te la pone aquí si no tendríamos que crear en los tres puntos y buscarla esto sería tan fácil como darle a aceptar dejarle que se instalara y poco más antes de que cerremos esta carpeta os voy a recomendar que copiéis esta dirección de aquí esta dirección es en la cual vamos a tener nuestra cabeza de minecraft por si no sabemos encontrarla de otra manera una forma fácil de copiarla es haciendo control c abrimos un archivo de documento de texto y aquí introducimos la dirección y se nos ha copiado correctamente yo recomendaría guardaros esta dirección si no tenéis idea o forma de encontrar la carpeta de minecraft de forma recurrente ahora cerramos guardamos los cambios y le cambiamos el nombre una vez instalado nuestro cliente de forge entramos a buscar la carpeta de minecraft una forma como os he comentado antes es copiando aquí en la dirección y dándole a intro y si nos abriría la carpeta de minecraft en ella se nos ha instalado una serie de carpetas que anteriormente no teníamos ahora el siguiente paso es entrar en una serie de páginas donde podemos descargar los mods más recomendados y que más nos pueden gustar una de ellas es minecraft o puntocom y la otra es zona craft punto net vale vamos a entrar en la primera y una forma muy sencilla de encontrar modos que se puedan usar en nuestra versión es introduciendo en la celda buscar la versión de minecraft a la cual vamos a jugar y actualmente se nos ha filtrado toda la página por los mods para la versión 1.12.2 todos ahora vamos a aprender a descargar uno de los mods más necesarios para cualquier jugador de minecraft que utilice en mods como puede ser el optifine el mod optifine lo que hace es que renderiza nuestro maincas para hacerlo mucho más agradable a la vista y teniendo un par de truquitos que hacen que por ejemplo los que los cristales sean 100% transparentes y le da una jugabilidad mucho mayor a minecraft para ello descargaremos el optifine de la versión a la que estamos jugando en nuestro caso la 1.12.2 ahora vamos a pasar a explicar cómo instalar mods esta forma se puede extender a cualquier tipo de mod de la página minecraft teo punto com una vez encontrado el mod que queramos descargar será tan simple como ir a la parte inferior y poner descargar optifine mod para la versión 1.12.2 clicamos se nos abrirá una página en este caso le damos a download optifine y guardaremos el archivo esto ya es publicidad lo cual podemos cerrarlo sin ningún problema si queremos seguir buscando mods para nuestro minecraft sería tan fácil como repetir aquí la búsqueda y ponernos a buscar una vez tengamos descargados todos los mods que queramos o que nos gusten tendríamos que entrar en la página de descargas que ya os he dicho la forma de hacerlo y buscar todos los mods que hemos descargado los mods tienen todos esta imagen siguen un poquito esta estructura vale es un archivo de java con un nombre que viene a ser el nombre del mod la versión para la cual funciona y una serie de números que son las versiones a la cual están el mod una vez tengamos todos estos mods descargados los seleccionaremos y los copiaremos en nuestra carpeta de mods y minecraft vale de esta manera los tenemos descargados y los tenemos localizados al instante lo siguiente que tendríamos que hacer sería copiar los mods en nuestra carpeta de mod de minecraft si no os acordáis de dónde estaba entramos en nuestro archivo de texto dirección carpeta minecraft la copiamos cerramos esto entramos en cualquier otra carpeta copiamos aquí la dirección y le damos a intro y aquí tenemos nuestra carpeta de minecraft entraríamos en la carpeta mods veis yo ya tengo una serie de mods instalados como podéis ver tengo el optifine y ahora pasaríamos a seleccionar nuestros mods control c y los copiaríamos dentro de la carpeta de mods control v perfecto como yo tengo otro optifine este de aquí vamos a borrarlo veis actualmente tengo unos 20 mods ahora lo que tendríamos que hacer sería entrar en nuestro minecraft y probar a ver si tenemos alguna incompatibilidad y todos los mods pueden funcionar si es la primera vez que hacéis esto no tendréis idea de cómo entrar en vuestro minecraft y poner la versión de forje muy fácil se nos habrá tenido que crear una versión llamada 1.12.2 forje tararita y tararita y una serie de números esta es la versión para la cual nosotros tenemos el forje instalada antes de darle a jugar tenemos que entrar en perfiles tenemos que entrar aquí dentro y tenemos que modificar estos datos el dato que está al lado de xmx y poner dos mil tres mil cuatro mil m estos son megas los megas que le dejamos al juego para que use para cargar la memoria ram que le dejamos al juego que utilice para cargar toda la información disponible o toda la información necesaria de los mods ahora veremos el sistema que sirve forje para cargar los mods y para permitirnos ver si tenemos incompatibilidades entre ellos en esta aplicación podemos ver cómo minecraft está cargando los mods y los está haciendo funcionar podemos ver cómo se han detectado cuatro errores a cargar minecraft vale aquí tenemos una serie de descripción de los mods que tenemos y sus necesidades aquí tenemos el mod de catedral que requiere chisel para funcionar tendríamos que buscar el archivo chisel en nuestra página de mod podemos descargarlo e instalarlo construct armory necesita de estos tres archivos para poder hacerlo funcionar get ya tax here necesita books el 2.3 o superior para hacerlo funcionar y midnight requiere de minecraft for 14.2 para no alargar más el vídeo nosotros lo que hemos hecho ha sido eliminar los mods que dan problemas para poder hacer funcionar minecraft y poder explicaros los siguientes pasos una vez hayamos conseguido arreglar descargar los mods necesarios o quitar aquellos que entran en conflicto con otros mods se nos abrirá el minecraft de una manera adecuada ahora lo único que tenemos que hacer es un jugador crear un mundo nuevo como podéis ver tengo instalado un mod que hace que las la forma de caminar la forma de luchar la forma de moverse del personaje sea mucho más realista veis así da gusto jugar así parece que estemos jugando a un juego de rol de verdad y ahora pasamos a los partes texturas bueno chicos para descargar partes texturas entraríamos en zona minecraft entraríamos en la sección de texturas 1.12 y vamos a descargar el simple sharp que me ha hecho bastante gracia a ver si se puede descargar 1.12.2 y no funciona perfecto vamos a ver si para la 1.11.2 funciona no funciona vale vamos mejorando vamos a ver el pack este 3d textura para que a ver si funciona este tiene bastante buen color aunque al final es una locura pero vamos a ver si funciona si se funciona pues le vamos a dar aquí a aceptar y se nos habrá descargado en nuestra carpeta de descargas y no sabemos cómo hacerlo utilizamos el truco anterior entramos en nuestra carpeta que hemos creado para guardar todo lo que estamos descargando entramos en descargas y una vez en descargas cogemos este archivo control x y lo metemos en nuestra carpeta especializada vale y cerramos la anterior y ahora tendríamos que copiar este archivo en la carpeta de minecraft que teníamos anteriormente pero esta vez en la carpeta de resorts pack entramos lo copiamos y ya está cerramos todo esto y ahora abrimos minecraft otra vez vale ahora para cambiar el pack de texturas le damos a espacio opciones paquete de recursos y seleccionamos nuestro 3d creator craft hide bike lo que queráis y ponemos hecho una vez le las ha hecho tardará un poquitín vale porque ahora está leyendo todas las texturas y cargándolas vale como podéis ver se ha cargado ha cambiado el menú etcétera etcétera le damos a hecho le damos a volver al juego y todas las texturas han cambiado como lo sé pues mirar veis esto parecen dos piedrecitas vale chicos como no encontramos nada vamos a forzar nosotros todo como podéis ver el bloque de hierro tiene texturas esto lo que ha cambiado la roca no tiene casi pero en teoría tendría que llevar lo que viene siendo nuestra librería tiene texturas veis lo que tienes que ir haciendo es probar y verificar cuál os gusta más o sea no tiene otra a ver el cristal como es bueno el cristal a mí no me acaba mucho no te voy a mentir a ver cómo son los ladrillos los ladrillos no se nota casi vamos a ver la madera y las losas vale aquí los ladrillos sí que se nota mucho veis se nota bastante y en la madera también se nota muchísimo vale este sería el pack de texturas todo tiene que ver que el país de texturas se afecta mucho con los los mosques que tengamos así que antes de hacer nada yo verificaría que país de texturas está bien con que hemos y jugaría con él o no vale que más tengo aquí a ver a ver la redstone como es madre mía cosa más fea la calabaza está guay no te voy a mentir la calabaza veis en este paquete de texturas me gusta el cuarzo también tiene texturas veis chicos y así poco a poco vamos verificando cuál nos gusta y lo dejaríamos en mi caso vamos aquí parte de recursos le damos a la otra a que se ponga aquí y así así lo desactivamos le damos a hecho y vemos cómo vuelve a la normalidad todo ha vuelto un poco a la normalidad que ocurre que nuestros mods también tienen un poquitín de parte de texturas por eso no se ha cambiado no es lo mismo pero cosas básicas como son en la calabaza el cuarzo no cambia vale el cristal veis como se queda sin bordes esto es por el optifine pero si 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 os dais cuenta en mi mano también ha cambiado veis como en todo ya tenía que ser así veis eso es porque no está contemplado en el mod esta textura entonces tenéis que verificar a ver si te gusta si funciona etcétera etcétera vale chicos y por aquí vamos a ir dejando el tema de como cargar paz de texturas vale chicos vamos a ver los aders y para terminar un poquito de aders bueno chicos a la hora de descargar aders lo mejor es meternos en aders mods.com vale que es una página donde hay un montón de aders y los tienes aders clasificados por un montón de términos nosotros vamos a probar este primero que se llama el shieldus shaders for minecraft los aders necesitan de una tarea un poco más pesada y aordua vale a lo mejor a la primera no encontraréis el shader que os gusta ni entendéis tampoco la forma para descargarlos porque suele ser bastante complejo veis como por ejemplo aquí nos está dando un montón de información que a lo mejor nosotros no sabemos entonces una buena forma de empezar sería buscar aquel que tiene una forma sencilla de instalarse y de ahí vamos subiendo no vamos a ver el chocapic para la 1.12 en la versión extrema cliqueamos se nos abre la página de mediafire para descargar lo descargamos lo guardamos y se nos habrá guardado en nuestra carpeta de descargas y hacemos lo mismo de siempre estamos en nuestra carpeta dedicada entramos en descargas cogemos la carpeta del shader control x nos metemos en nuestra carpeta y control v podríamos hacer carpetitas para cada uno si vemos que tenemos muchos packs de texturas y muchos shaders para tenerlos bien ordenados y que no se nos pierda la información ahora tendríamos que copiar esto dentro de nuestra carpeta de minecraft en el apartado de shader packs lo copiamos y vuelta a la normalidad cerramos todo esto y volvemos a iniciar nuestro minecraft de forma natural como hemos ido haciendo con todo vale chicos hemos vuelto a cargar este mundo para que veáis un poquitín la diferencia ya que tenemos muchas cosas puestas vale vamos a anotar esto aquí y los shaders se cargan de la misma forma que se cargan los packs de texturas damos aquí opciones le damos a gráficos y dentro de gráficos tiene que haber una carpeta de shaders como podéis ver no tenemos ningún shader actualmente en marcha pero tenemos este cliqueamos dentro de él y lo dejamos un tiempo porque los shaders una vez cliqueamos en ellos se cargan vale aquí podéis ver todas las características que podéis ir modificando para hacerlo mucho más pesado vale anti-anializing si ponemos no es por defecto y si cambiamos va a tardar mucho más en cargar pero va a tener una vista mucho mejor vamos a dejarlo como viene para que veáis un poquitín en lo que consiste un shader vale chicos veis la diferencia del shader hay sombras vale las flores se mueven veis los árboles tienen cierto movimiento vale si no me acuerdo exactamente todo tiene sombra tiene vida según como vaya cambiando el sol de sitio va a ir todo cambiando veis como las nubes han cambiado y el sol directamente no se ve esto está muy chulo esto es agua aunque no lo creáis veis el agua se ve así se ve casi cristalina y si nos metemos dentro de ella a ver como se ve se ve bastante bien o sea tiene un poco de de borrado porque es normal pero el agua se ve bastante bien vamos a meternos un poquito en la oscuridad que quiero verificar una cosa vale porque algo muy importante que tienen los shaders y que a mi no me gusta nada es que lo que haces es que cuando es de noche modifican mucho la la luz veis como podéis ver aquí vemos perfecto y allí tenemos una sombra horrible así que ahora vamos a descargar una antorcha a ver las dejamos aquí vale y mirad lo que pasa tiene un color muy amarillento esto es lo que no me gusta a mi de los shaders veis chicos aunque este shader está bastante bien no os voy a mentir pero deja un amarillo que no me acaba de gustar una vez cambiado el tiempo a oscuro podemos ver como la noche está muy bonita vale pero ahora llega lo que quiero comprobar vamos a poner una antorcha vale este shader está muy chulo lo han corregido y ya no tiene ese color amarillento que hacía antes ahora tiene una iluminación bastante dinámica y bastante chula vale como podéis ver se crea una especie de neblina vale muy característica de los bosques eso también está muy guay en los shaders y mirad que bonito queda el mar así da maldito gusto jugar a minecraft vale mirad que guay queda esto vamos a meternos dentro del agua y no se ve nada perfecto vamos a poner una glowstone a ver exacto a ver oh como se vería la glowstone dentro del agua veis vamos a ver la glowstone porque yo creo que aquí brilla y no me acaba no se lo que ha pasado ahí pero vale chicos y aquí tenemos un shader no se si os gustara ah si vale eso es porque el esqueleto es bastante malo es bastante malvado y tiene poderes y tiene de todo vale bueno chicos no se si os están gustando estos shaders pero ahora simplemente tenéis que coger descargar probar uno a uno y recordar si vuestro ordenador no es muy potente no carguéis mucho el shader vale no lo carguéis más vale la pena que tengáis un shader básico a que no la carguemos vale chicos y bueno hasta aquí lo que viene siendo nuestro capitulito de shaders texturas etc que guay eso si etc etc oh que guay así no mirad etc chicos etc y nos vemos en el próximo tutorial chicos que vaya todo muy bien con un saludo chau 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 Gracias por ver el video